Los ojitos me cautivan con su miradita tienda Yo sé que me andas queriendo, aunque disimular quieran Yo sé que me andas queriendo, aunque disimular quieran Si me quieres y no lo niegues, yo te quiero y no lo niego Yo sé que me andas queriendo, aunque disimular quieran Yo sé que me andas queriendo, aunque disimular quieran Yo sé que me andas queriendo, aunque disimular quieran Porque nuestros corazones abren un mismo idioma Y de cerquita se arrullan, cual si fueran los palomas Y de cerquita se arrullan, cual si fueran los palomas Si me quieres y no lo niegues, yo te quiero y no lo niego Ahora sí ¡Vamos, mamá! ¡Alla lo vamos, al queso! ¡Sácame el secundado de ahí! ¡Vos nunca te has puesto el pedo! Señora Sonia, que viva ¡Buenos, señora Sonia! Si la hicieron tan hermosa ¿Quién te la dio el tablero? ¡Vamos, la envidia de las flores! ¡Admiración de mi caro, de poetas y cantones! Si me quieres y no lo niegues Yo te quiero y no lo niegues Si me quieres y no lo niegues Yo te quiero y... ¡No lo niegues! ¡Que pague, pague, pague! ¡Que pague, Sonia! ¡Que pague, Sonia! ¡Gracias, Sonia! ¡Gracias, tío! ¡Un rato da! ¡Si me quieres! ¡No me haces, pero...!